¿Cuán frágil es la institucionalidad en el país en el cual que ahorita en este último proceso electoral que podría haber ganado la hija de Alberto Fujimori, el tema memoria iba a ser una extravagancia? O sea, ¿cuán frágil ves el tema en Perú en estos momentos? Yo creo que hay fragilidad, o sea, es un tema, yo creo que lo que estamos viviendo son las batallas por la memoria, pero a la misma vez, y esto se lo escribía en un correo electrónico a alguien, después de ver cómo el tema de memoria y dignidad fueron trabajados juntos para las elecciones, un poco respondiendo a este temor de que si salía Keigo Fujimori, entonces iba a haber un retroceso. Y al haber ese retroceso, pues iba a haber un estancamiento. Pero yo creo que más allá de Keigo Fujimori, esas fuerzas existen, porque de alguna manera la mitad del país votó por Keigo Fujimori. Entonces tenemos que estas no solamente son memorias diferentes que están enfrentadas, sino que esas memorias van acompañadas de silencios, ¿no? Más que de olvido, son silencios, porque todo el mundo, y de interpretaciones diferentes con respecto a una historia muy complicada, ¿no? Y donde el riesgo es siempre la impunidad, ¿no? Ahora, el problema para mí es, le decía a este amigo en correo electrónico, siento que ahora más que nunca las tablas de Piras Causa tendrían que venir al Perú, ¿no? Y no sé si al lugar de la memoria, pero a un lugar de memoria, a un espacio de memoria. Porque con todo el racismo que ha emergido, en realidad para mí era como, esto lo hemos sabido siempre, pero no lo hemos querido hablar, un poco como el secreto público, ¿no? Siempre hemos experimentado esto, y recién nos sorprendemos y estamos un poco en shock porque las redes sociales, que son en realidad un grupo de personas, o sea, la élite, comienza a hablar de este racismo, ¿no? De manera repugnante, de manera abierta, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Pero decía, esto es sin restado. Y acá en Lima, donde se tiene que hacer la educación, seguimos pensando que tenemos que ir a los lugares donde hubo, la gente fue más golpeada por la violencia, para promover el tema de memoria. Pero el tema de la memoria, ahí está vivo. Porque es la gente que lo ha vivido, no necesita recordar, porque lo recuerda siempre, no necesita el monumento para recordarlo, conmemorar de repente. Pero recordar, no. El deber de recordar está en nosotros, y está en Lima. Y parte de eso es recordar que el racismo no es nada nuevo. Entonces, siento que es como una especie, nos sorprendemos, pero cada vez, y de repente esto es resultado de vivir en el extranjero, cada vez que yo llegaba decía, estas son una de las cosas en las cuales me cuesta trabajo vivir, me duele vivir en el Perú. Pero me duele por eso, ¿no? Me duele, y no es en el Perú, en realidad, corrijo, es en Lima. ¿No? Y recordar el año pasado, como una vez, una vez que me fui a Ayacucho, me costó mucho trabajo regresar a Lima. Sabes que somos de calle, hay fría y corazón.